Ya. Me cayó salido del pasado. Qué weá! Qué weá! O sea, empezamos a grabar... No, pero weón! Empezamos a grabar así. Pero weón. No, que se te escuchó la ya. Ya. No, ahora no. Ehhh... Qué pasó? Esperate a todo esto, porque se te vea que así como... Todo... Como si la señal estuviera... Conche, tu madre weón. Me hiciste mierda al oído. ¿Cómo weón? ¿Así como las telas antiguas? Sí, sí, sí. Porque es un emulador de SEGA? Pues weón, es así, está emulando la tele. ¿En serio? Sí, weón. Es como el control weón. Es como el control! Es como el emulador de Play 1 que tengo, weón. Es como el emulador de Play 1 que tengo, weón. Sí, la mayoría de emuladores que cubo no empiezan así, weón. Ya, mira. Este es el juego que vamos a ver. No sé si es que se está grabando el juego también. O sea, el ROM culiao. Pero ahí dice el Crazy Bus. Que tiene la mejor intro del mundo, weón. Aviso a todos los que van a ver este video. Ahora, les sugiero que le va a quedar un poquito el volumen. No, tranquilo. Tranquilo, weón. Tranquilo. ¡Conche tu madre me he ido, weón! Ya, ya, ya. Ojo, ojo. Esto es Venezuela, weón. Mira, bienvenido. No puedes eso a ti, weón. No puedes. Está ahí siguiente, weón. Qué asco la música, weón. Ya, Nico. Te voy a dar el derecho a ti. ¿Qué búho escojo? Cógete el BUS, CARBISTA BUS. Ok. ¿Qué es? De todo eso, weón. ¿Qué? Instrucciones, mover el búho a la izquierda. ¿Tocar? ¿Tocar corneta? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate con el A. Que conste que es primera vez que Dylan juega esta mierda. No tenemos ni puta idea. O sea, de vos lo habías jugado, ¿no? Me está jugando. No, 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 yo no. No, no, no. También es la primera vez que yo lo veo. Weón. O sea, tú no estás escuchando la wea, pero... Estoy moviéndola acá acá, y cuando aprieto el A, suena una bocina de mierda, weón. Me imagino, weón. ¿Y qué se supone que tenís que hacer? Tenís que... No sé. Ahí sigue avanzando. ¿X metido desde la parte trasera? ¿Qué? ¿X metido? ¿Ah? ¿Qué? ¿Se fue? ¿Gané? ¿Gané? Cerebro del culo. Se exona. Yo ya tenía que hacer X metido desde la parte trasera. Posición X actual. ¿X metido desde la parte trasera? ¿Desde la parte trasera? ¿Qué chucho? ¿Te hay cuenta que cuando toco la bocina, prende una lucecita verde algún? O verda. Tu, 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 tu. ¿Y si lo ha estacionado ahí? En esa línea al final. Pero... Que la carita justo toque esa línea. No entiendo nada. A A A A Qué mierda. un paso hacia atrás del bus y si aprieto el botón modo, si hay un botón que se llama modo da un paso para adelante la wea, un pasito para adelante, un pasito para... para atrás y ni una parte en que posito tendré que ponerte, ni una parte sale posiciones actuales, este es incómodo desapareció nada weón, nada pero que mierda mira, la mejor wea es admirar ese bus png que está atrás weón jajaja esa guata descaron los bordes de un bug y lo empezaron a rellenar en el paint estoy seguro que en cualquier... ¿qué? ¿qué pasó? ¿salió por el otro lado? jajaja oh, está esta wea, aquí chucha weón medido desde la parte trasera ¿qué chucha? ¡qué chucho! pero mira, 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 mira y ahora aparece en el otro lado hola ¿qué mierda hay que hacer? no sé no tengo ni más mínima putida qué mierda este juego weón ¿y por qué se llama Crazy Bus? ¿qué tiene de crazy esto? no sé weón los perros 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 y si lo dejáis en la mitad la línea esa que está en la mitad del bus ¿y qué? no, mire, no sé weón, no sé la que está abajo, es decir, la de los cuadros amarillos no, la que está al final guau pero si baja ¿cómo? hay ahí 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 en el medio en la mitad del bus nada nada no me deja ni siquiera poner pausa esta weón para salirme Vamos a reiniciarlo No, bota el audio, esta wea trago A ver, ¿cuál es el...? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo en modo escolar tiene el pedazo de Frontier, weón? ¿Nos puedo ocupar el bóscolar? ¿Tocar cornetas? Es la misma, weón Es la misma mierda, weón ¿No suena nada cuando el bó avanza? ¿No sé, por el motor o algo? Sí, si suena el motor, suena... ¡Aaaaaaah! Bota el audio, esta cagada de intro, weón A ver, ¿qué año es? ¿Qué año es? ¡2004, weón! ¿2004 ya se había dejado de continuar esta consola, weón? ¡El centurio, please! ¡Centurio! ¡Centuri! Mira, las mismas instrucciones, weón Ya, este suena igual que el bó anterior ¿Qué es ese bus, weón? Es que este está mejor dibujado Una pipa está cagada No, weón Como un bus, pero sin pintar, weón ¡Aaaaaaah! Medio sueño está cagada ¡Oh, culiado, weón! Buena, la posición de 79 ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uh! 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 Y ahora, qué? Ehhh, Nico? Dime Que hacemos ahora? Mueve el boom mientras lo despide el video Jajajajaja Y se dio un solo paso a un wey JUEGOS AL PUDO WEY